¿Qué es la estrategia de las multinacionales? Bueno, hay varias cuestiones importantes, quizás dos me parece que son fundamentales, entre otras. Uno es, bueno, el extractivismo, el rol de las multinacionales es global, entonces también las estrategias, las luchas, las resistencias debieran ser globales. Muchas veces nos segmentan, ¿no? Cada país a veces lucha como si el otro país no estuviera en la misma, y ni que hablar los continentes. Me parece que este tipo de espacios nos permite mirar globalmente a ver cómo articulamos y cómo aprendemos de los errores y de los aciertos, de compañeros de otros territorios. Y después algo que a veces cuesta un poco, pero también es necesario, es los espacios de autocrítica, ¿no? De ver qué ha pasado en el continente puntualmente, que es lo que más conozco, sobre todo con los gobiernos progresistas o de izquierda en los últimos años, ver qué errores se han cometido para que se ha permitido, incluso con esos gobiernos, avanzar en el extractivismo. Ahora ante la oleada más de derecha conservadora, me parece que urge pensar esa estrategia de qué nos ha pasado, o qué ha pasado a los sectores populares para que eso hoy sea posible. El avance de la derecha, por un lado, y la profundización del extractivismo.